Un día dos talentosos jóvenes se juntaron con la idea de lograr una misión, un objetivo casi imposible, hacer reír a la gente. En poco tiempo, con creatividad y con un tremendo esfuerzo, llegaron a la meta, llegaron a la meta. En el presente, son los verdaderos líderes del humor en Paraguay. Estigarribia y Nelson Manuel Benítez, con la mímica y la fuerza incontenible del humor, fueron bautizados como los primos chiflados del Paraguay. ¡Los primos chiflados del Paraguay! Señoras y señores, sube a escena el dueto cómico del momento. ¡El dueto cómico del momento! ¡Yagua! ¡Happy Night! ¡Yagua! ¡Happy Night! ¡Muy buenas noches! ¡Fuerte los amigos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Dobla guinaldo! ¡¿Qué maldita guinaldo se ha ido por allá en sus madrillas? ¡Muy bien! ¡Hago este día porque imagínate un poco con toda la gente hermosa, maravillosa acá en Carapéuá! ¡Sí, ya va! Y en su casa también la gente que está viendo a través de la transmisión inclusiva que se está haciendo. ¡Ah, exclusiva ya va! No, ya se habla. Es que la gente va a parar de hacer un poco más. Sí. La gente va a parar de hacer un poco más. Y a parar de hacer un poco más. Porque la gente va a parar. ¿A la gente va a parar? Sí, a pesar de todos los problemas que hay. Está la problema ahí. Está ahí. ¿Cuántos problemas todo el año? ¿Cuántos problemas todo el año? ¿Cuatro meses de vivir? ¿Cuatro meses de vivir? Sí. enero febrero pandemia ¿Qué cosas más extrañas allá? Pero bueno, son cosas que pasan Después de mucho tiempo Ya yo ¿Cómo se extraña esas cosas? La verdad que sí Sí Estaba el problema Aparte del problema La pandemia afuera Sí, gente tiene la operación y trabajo No, todo eso Trabajo con Dicuá Y la No, 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 no No, 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 no No, 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 no Trabajo con Dicuá No, 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 no Es que für un problema Eso sí Pero no No, yo Llegu ее A veces, pero increíblemente. La altitud por sobre todo la cosa. A veces, pero yo voy a levantar con mi pie derecho. ¿Pie derecho? Piederecho. Piederecho. Movin de zapatillas. Movin de pie izquierdo. Piederecho. 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 que pasa el desgraciado A la dama, a la dama, a la daña, a la dama, a la dama, a la dama. Dibujo. Como hace lo que les dice las bebidas. Que los bebidas. A la dama. Mamá, la dama es una novela. Ando por ahí justo. Pa' es muy rico, entonces... ¡Mani! ¿Pero cómo usted clara el problema? La novela, ¿por qué? Dime que cuando te dice yo, si me parece. No, porque me gusta y es muy rico. Sí, no. Pero que otra vez sea divertida, por la noche la novela ni se va a molestar, porque hay que fronar las brujas del canal. Acá está... Ojo, pero donde se va a dar un bollo. Y mamá, a ver la tele a ver. Ah, aquí está. Esa es una vaina, es típica. Ay, la novela, ¿sabes lo que tú quieres hacer? Siempre, cada vez que... ojeja, la novela es así. ¿De qué se va a hacer? ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sencilla! ¡Ay, sencilla! ¡Ay, sencilla! ¡Ay, sí! Ya van a ganar. A veces hubo este niño, ores vecinos, esas en diez, porque vean que a tu hijo de echar la hoja. ¡Ah, ni a tu hijo esa! No, de ahí te leído. Ya van a ganar. O cae, si digo, y vean... ...entonces hubo esa mamá, ni... A veces tenía cuenta vean más gente, esas lluvas, ya van a ganar. Esa es la novela, porque... Lágrimas del recuerdo. Laalgrimas del recuerdo. Al ver Mostajona, Maylaichada... ¡Ai, cuépe! A socorros... 下次 va a dar! ¡Ay, si! Y la tenía vuelta a bios. Se me va a dar ojos, es volunteer a la jevesina... Sí. A manos mamá. ¡Assen bajso! Fue qué pelé, mujer. Was, oficino a esas, ya ... ¡¿Pero qué? Ya me paro. Les volvieron a la cocina. ¿Vale? Había sido el macatero. Ah, macatero. ¿Vale? ¿Vale? Después de eso, así. Vamos a arrancar la moto. O sea que las personas están en la casa. y si vamos a llorar que sea de emoción por la bendición que siempre nos da nuestra madre la inmaculada un aplauso fuerte que se escuche ay pues vengan de estar por eso yo lo que digo loñan de papas va ahí el papas inspirado en la virgen va ahí la mujer paraguaya es la más gloriosa de toda América ¿eh? opeza y el papa opeza y el papa el papa el papa y mango el papa estoy sabiendo mamá pero seo no ese beco ese beco ese beco ese beco es de América de la vida del mundo de la vida del mundo el mundo claro que si el mundo eso beca hay postado y la cuña no me es la inlugar esa molestero y cara pegó dice no a la violencia contra las mujeres a ti por anga el mismo beca esa beca ese beco es el lomo pero contra las mujeres contra el lomo es el lomo pero bueno la mujer paraguaya es muy distinta a cualquier mujer de cualquier país del mundo con el respeto que se merece si hay alguna mujer del extranjero ¿por qué? ¿por qué? la mujer paraguaya por el simple hecho de nacer en Paraguay ya se convierte en la más gloriosa según el papa de toda América claro por nacer en Paraguay pero en qué momento se convierte en la mujer más gloriosa del mundo ¿en qué momento? cuando se convierte en mamá cuando se convierte en mamá porque la suy paraguaya nace ahí y otro suycha ¿sabes cuando se llama el otro suycha? no ¿con el país paraguaya está unido en China con la suycha no no me gustan de las diferencias en Argentina por ejemplo la suycha tiene otro un bebé por ejemplo y me envió a algún lado y me dice ma y me envió ma va a ver mamá ma ¿alguien dice? sí ¿alguien dice? sí ma ya me voy y me dice a la suycha a la suycha ah bueno chao tipo con por ejemplo por ejemplo en Estados Unidos Estados Unidos cualquier lugar del mundo la hay o no por nada la hay la si o no ¿En Italia? ¿En Italia? Sí, una mamá se despide y le dice ¡Arribeverdi! ¿Pues le peste? Sí, en Italia. ¡Italia! ¡Italia! ¿En Italia? ¿A dónde? No, ya la mitad. Ah, no veo. ¡Ah, no veo! ¡Jajajaja! ¿En Italia? ¿En China sabes cómo se despide una mamá de su hijo? ¿Cómo se despide? ¡Chin chuchuchuchuchancho! ¡Ah, ah, ah! ¿En China? 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 Cuando una mamá paraguaya, sin embargo, se despide de su hijo, es totalmente diferente porque le dice ¡Chao mamá! Comento almoentano ¡Los aplausos! ¡La mamá paraguaya! ¡Ay, ay bi' go! Pero así es la mamá Paraguay. Así es la mamá Paraguay. Es cierto. Pensa que nada. Dicen que en cualquier rincón del Paraguay, mínimo las ojo vasay y membranes tres veces. Ojo tomo, por ejemplo, Paraguay. Mínimo tres veces. Sí, voy a jata. Sin embargo, si se va a ir de Carapégua, dice que a veces, ojo vas a oír diez o quince veces. ¡Ay, juez, pete! Sí. ¿Va a ir de Carapégua? Ojo, soy hermano. ¡Ve a ir de Carapégua! ¡Vamos, ya! 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 Principalmente. Porque veo que la gente vino de familia, en algunos casos, con todos los cuidados necesarios. Totalmente. Vinieron las criaturas y los criaturos también. A la amistad, mi hija, 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 mi hija. ¿Qué dice? Donde hay una criatura, hay una alegría. Hay una alegría, sí. Usted hace pijaja, pocete y más. ¡Vaya, bota! Quiero dedicarle una canción a toda la familia, algo así, bien romántico. ¡Bien romántico! ¡Claro! Impresionante. Sí, 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 muy pimpa. Ya lo venía. ¡Ah, qué no! Se ha gustado a las damas fuera. Le gusta la música romántica. Le gusta. A veces, se los acompañan de Pinae. Bueno. O no las enmenas, a veces. Pero ahí, pero no hay. Voy a acompañarle a Pinae. Y vamos a escuchar algo así romántico. A la criatura no le gusta la música romántica a Pinae, pero tenemos que decir una cosa. Tiene que gustarle. ¿Le tiene que gustar? Sí. ¿Por qué, llaman? Bueno, voy a poner en modo romántico mi órgano. Ah, bueno. Este es. Ahí está. Mi órgano reproductor de música. Ahí está. Muy bien. Señoras y señores, para todos ustedes, románticamente le dedicamos esta canción. Gracias. 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 ... Tenía dos puertas en pie, ¿sabes? Cada pego a rotonda, se ha hipocusia. Así, no hay cualquiera, y nosotros bajamos hasta para cañirse. No, bueno, la pobreza, cuando a veces lo vuelvo a la casa, se oigo cariñito. Pero cuáles son ambos, porque mamina, pién chuchulín, se ha hipocusia. Ya está. Ya, por si, y caldo a mamá, ya, ah, donde pién, está, pues, huyela, huyela, ese corazón, ahí está. Ahora sí, mira, qué emoción, pién, ya emocionado, pién, pero hoy coge, ya emocionado. Ya emocionado. Sí, porque estamos a contados minutos de llegar, amigo, al horario cumbre. Sí, al horario. Más o menos diez minutos por ahí, nomás ya, para que pueda llegar. Hace un piase. Diez minutos. Se ha emocionado, pién, así, y usted, y yo, y usted, 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 así, la fiesta, imagínate, pirán. Sí. Y más, por ejemplo, la fiesta, el siete, o el bebé, un falda de la gran siete, vea, maestra, biogina. ¿Va, y usted, y usted? Cabello. Teniente, y usted, teniente, y usted, 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 a la fiesta, jaja. Más que ojo, te insulto, yo, me gustaba abrirla, y yo, a ligera, o pebe, a un boío, mi báfla, y usted, 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 No, 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 no. Para eso yo vi. Reversa, reversa. ¿Unias por ejemplo de Equacio? Funky. Me entendéis. ¿Qué era Yawa? Frey Merguri. ¿Chiclea? Cuando escogí la chicle, ya pongo. A este hoy, si hago mis chicles, ¿sabes? Casi llueve. A Dios, pero ya más, ya más la atención, porque son las cuñadas, eh. Y que todo día, muy chicleas, y no sé. Va, yo sé, a ver, y caretilla, vea, ya me voy a volver. Y seco de ahí, güey. Oye, que a la cámara lenta venían de ser, oh, mañana, ya pongo la mirada, eso. ¿Cámara lenta? O mañana, va a irte, ves a más, para la mitad cuñada, y más pesa la fiesta, a ver, oye, guapú, la mitad cuñada, que eres. Exactamente. Claro. Bueno, vamos, vamos, vamos. I want to break free. ¡Esto! ¡Vamos, la falda! I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. God, no. God, no, I want to break free. 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 A ver si se acuerdan 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 A ver si se acuerdan